Este año ha sido maravilloso porque he podido experimentar muchas cosas, he podido experimentar cosas nuevas en el trabajo, cosas nuevas en la familia, muchas alegrías, mucha tristeza, eres coherente, vives esos sentimientos, lloras cuando tienes que llorar, te ríes cuando te tienes que reír, yo trato de ser coherente siempre. ¿En qué momento? En todo. ¿A qué momento comienza tu coherencia? Gaby, dime la verdad. En todo. ¿A vosotros negocios aparte de la tele? Sí. ¿En qué trabajas aparte de la tele? Yo soy master coach en coaching y trabajo mucho con las empresas en talento humano, dando talleres, capacitando, dando charlas de motivación. Claro. De hecho, ahora estoy trabajando un libro con una metodología mía. ¿Sociable? ¿Eres un hombre sociable? Desde chiquito. Siempre. O sea, ¿te gustan las reuniones?